Soy Pablo Zamacola Aristegui, hijo de Pablo Zamacola Arizaga, el dueño del taller de Olarrega. Yo tengo recuerdos de cuando era niño, de la forma que mi padre trabajaba en el taller. Era un taller que había cinco personas trabajando, que era mi padre y cuatro héroes más. Y allí se hacía básicamente la perforación de los cañones que venían en bruto desde la Sociedad Anónima Echeverría de Bilbao. Y entonces había todas las máquinas en perforar, menos un torno que trabajaba mi padre solamente, pero eso era parte del taller, no era para perforar, era para hacer otra cosa distinta. Y entonces las máquinas de perforar, al contrario de lo que piensa la gente, lo que giraba no era la broca, era el cañón. Y entonces las brocas venían de derecha a izquierda. Y entonces claro, la espiral de la broca era distinta según la derecha a izquierda. Y eso mi padre lo hacía él personalmente porque tenía esa habilidad. Entonces cogía una varilla de acero, le ponían una punta de viera, no sé cómo le llaman el material, al rojo vivo. Y entonces cuando la perforaban lo giraba según fuera derecha o fuera izquierda. Eso él lo sabía hacer. Y una vez que se enfriaba esa, se templaba esa punta de la broca con aceite de ballena, que salía aquella una atmósfera, que aquello era... Pues entonces aquello una vez que se enfriaba, luego se afilaba. Entonces lo que se ponían en la máquina de la perforadora era el cañón girando y las brocas poco a poco iban juntándose. Entonces tenían calculado un punto en el que ya, para que no se tropezan las brocas, se sacaba una y la siguiente se metía hasta el toque. Y entonces claro, se unificaba. Luego se pasaba, después de perforar el cañón, se pasaba una escariadora para igualar todo el agujero del cañón. Después de eso, se iba a enderezar desde dentro el cañón y después de eso, se pulía el cañón por fuera con una piedra que era enorme de grande que había allá en un departamento que estaba al lado. Y entonces claro, había dos tipos de cañones. El cañón normal y el cañón de mi block. Que el cañón de mi block tenía el coscor, tenía incorporado al mismo cañón. Y era mucho más difícil trabajar porque claro, todo lo que girase, había que tener muchísimo cuidado porque si no, esa lengüeta, pues bueno, te podías partir el dedo sin más. Pero bueno, lo hacían de una forma que tenían su habilidad. Y entonces claro, al principio, cuando yo era chaval, cuando era muy pequeño, pues recuerdo que cada dos o tres años así, mi padre solía renovar el horno. No, porque tenía un horno de metal y dentro tenía rayos refractarios. Y entonces, como se iban rompiendo, los tenían que volver a hacer. Pero eso, aparte de eso, luego los, digamos, el trabajar en el cañón y demás, pues había una máquina que era, lo llamaban el cortante, que era una máquina que un cañón de este grosor aproximadamente, que venían originales, lo cortaba como si fuese mantequilla. Bajaba de una rueda excéntrica y aquello lo cortaban. Entonces cortaban en barras de 70 centímetros cada una que es lo que tiene el cañón más o menos de longitud, de la escopeta. Y entonces, pues claro, al principio, como había muy poca energía, porque solamente era la turbina del agua la que movía el taller, pues hay unas palancas arriba de madera para desencajar unas correas que había para unas poleas y otras. Y entonces, claro, como no podían funcionar todas las máquinas a la vez, pues a veces funcionaban unas y luego funcionaban otras. Hasta que, claro, cuando ya se pudo poner el motor aquel eléctrico que estaba en la ventana aquella izquierda, pues ya entonces empezaron a funcionar casi todas a la vez. Pero aún y todo no llegaba suficiente. Entonces, claro, y al final ya cuando ya, pues no sé qué año sería, yo estaba en Pamplona estudiando, en el año 60 y tanto sería, se pusieron ya las, en cada máquina un motor eléctrico y entonces ya no había problema, se podían fundir a todas a la vez y, en fin. Y entonces había, pues, había un, mi padre es el que manejaba todo el asunto, el que dirigía, Emeterio enderezaba los cañones solamente, era el que enderezaba los cañones, y Benjamín, Prudencio y Carmelo, pues, se dedicaban a perforar los cañones, ¿no? Y, pues, esos cinco obreros hacían, bueno, mi padre, como que mi padre le quedaba el quinto obrero, pues, hacían una producción, pues, bastante, yo creo que un buen rendimiento le daban al taller, sí, sí. Y, claro, luego ya al final, cuando ya en Eibar, pues, empezaron, pues, esos, vendidos y zarrago, hacer los cañones, ya era más rentable, comprar ya hechos, porque, claro, luego hubo también un tiempo en el que en el taller de casa de Olarega se unían los cañones, pero solamente se unían los que no eran de mi bloc, los corrientes, digámoslo así, ¿no? Porque las escopetas finas, que son las que tienen pletina larga y, digamos, y los de mi bloc, pues, esas se hacían ya en la parte de abajo, en el cañón de María Ángela, ¿no? Pero, bueno, lo demás tampoco, bueno, luego, claro, había un... Ya habéis visto que en el taller había unos tubos abajo, que eran los que distribuían la taladrina por todas las máquinas, ¿no? Para hacer, para suavizar la... el, digamos, el rozamiento de la perforación del cañón, ¿no? Y, chicos, pues, no sé, yo ya... Básicamente, ese es el funcionamiento del taller. Y luego, pues, claro, el... Porque al principio, cuando yo, ya chaval, me acuerdo, había una sierra de ABC, no sé si te acordarás que hay allá, para cortar el cañón, pero era tan lenta que al final se trajo un cortante, que eso era instantáneo. Bajabas la palanca y aquello cortaba el cañón, ¡plaf! En un segundo lo cortaba, ¿eh? Y, claro, y eso también hizo que fuera más rápido el perforar. Pero, claro, el problema es que habréis visto en el taller, seguramente hay unos cañones también de mi blog. Os habéis dado cuenta que seguramente, ¿no? Que tenían... Hay unos sin perforar, sí. Los que tienen la lengüeta, ¿eh? Pero, bueno, pues, básicamente es eso. Es decir, no hay tampoco más... Mucho más que decir, claro. Pues que eso yo lo he vivido... Y me acuerdo como si fuera ayer. Sí, sí, la verdad es que me acuerdo como si fuera ayer. Esperamos, pero en principio... Básicamente allí se hacían... Se perforaban los cañones, se hacían... Luego todo se ha bajado ahí, ¿vale? Para la barrera y todo. Eso. Esperamos. En principio, si queréis alguna pregunta o... Tú creo que trabajabas con tu padre llevando las cosas en la oficina, ¿no? No. Yo a veces no. Vamos a ver. Yo al padre le ayudaba los veranos, cuando la gente se iba en agosto de vacaciones, hacíamos inventario. Y... No, en la oficina, no. En la oficina estaba mi hermana, la mayor, la madre Cris. Y entonces, si habéis estado en el garaje, en la armada Cris que hay a la izquierda, según entras, hay unas marcas con tiza, de cuatro y una cinco. O sea, bueno, pues, contaban los cañones, uno por uno. Sí, 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 sí. Bueno, todo eso. Había que hacer un inventario de... De... Lo llevaban todos, porque era un material muy bueno. Era... Venía uno de aritio, de... En aritio había un... Bueno, el que se llevó luego el motor, el motor alemán, se llevó él. Sí, 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 lo llevó. Sí, sí. Sí, sí, era un... Pero bueno. ¿Alguna cosa más o...? Coge una escopeta, la que hizo tu padre para... Bueno, esto es una escopeta del calibre 20, que me la hizo mi padre el año 60, cuando yo acabé cuarto y revalida. Es una escopeta... Solo se hicieron dos ejemplares. Una para su hermano, que era mi padrino, precisamente el tío Paco. Y esta es una escopeta, pues, de las que llamaban escopetas finas, de platina larga. Y el... La delantera, ves, aquí también tiene el número de la... De la fabricación. Y el cañón... Es un cañón de mi bloc. Aquí se ve la división, si se puede. Es la... Que el coscorro uno es de cada cañón. Entonces, y aquí te llevan en la báscula el número y en el cañón también. Entonces, eso es... Esto es una escopeta bonita, de verdad. Es bonita. Fíjate, están los cañones, vamos, como el primer día, eh. Pero... Bien cuidado. O sea, que esto es una escopeta... Entonces, esto... Es una escopeta... Ligera, bonita. Luego me tuvieron que poner a mí, como yo... Yo luego crecí... Cuando tenía 14 años, me pusieron que... Está cantona de goma para... para que si no... Si no me he quedado muy corta. Entonces... Pero bueno... Eso es... Bueno, esta es una y la otra es del... Y esta también es... Del calibre 20. Pero esta ya es de pletina corta. Y esta es originaria de Barcelona. De Eduardo Schilling. Antes de que nuestro padre comprara la patente. Y entonces, pues esta escopeta, pues... En fin... Bonita. Bueno, está bien. Ligera también. Esta a mí me queda muy corta porque no... No tiene... Pero bueno... Conseguí... Me interesó y la conseguí... Vamos, la puse... Estaba hecha a polvo. Y la... Bueno... La arreglé y todo eso para que quedase bonita. Y la verdad es que está bien. Esta escopeta tiene su... Lo que pasa es que esta escopeta... ¿Ves? Esta tiene un expulsor que no es... No es el Holland entero. Y tampoco es... Tampoco es de... De MiBlock. Esta no es de MiBlock. Esta es... Y tiene una cosa curiosa y es que se le sale... La parte del Coscor le sale por aquí abajo. Cosa que... Ahora ya no se hace eso, ¿eh? Bueno, ahora. Digo ahora. Yo ya no sé lo que se hace, pero vamos. Pero... Entonces la verdad es que ves aquí, por ejemplo... Ahí aparece. Eso es, aparece la... Pero bueno. Y esta otra. Esta es una jabalí. Esta tendrá unos... 45 años de escopeta. Y es una... Bueno, es una calibre 12. Y esta es un... Esto es un escopetón. Esto es... Esto es una maravilla. Esta... Esta se me encanta. Yo con esta no apuntaba. No apuntaba. Entonces, esto ya... Le hicieron a medida y todo eso. Cuando ya yo era adulto ya. O sea, que se quedaba. Pero vamos. Lo demás también es una escopeta fina. Esto es... Una delantera tipo cola de castor. De las que son más anchas. Las que ya son normales. Entonces esta es más ancha. Pero también esta es... ¿Ves? Es de mi block. Tiene ahí la división. De las dos. Y tiene aquí también el número de fabricación. Tiene aquí los choques. Las estrellas y todo eso. Y claro, ves cada extractor es distinto. Es... Y... Está también nueva. Así que... Está perfecta. Pero esta, por ejemplo... Que ya es más moderna. Tampoco tiene aquí. No le sale... El coscor. No le sale. Entonces eso es... Pero bueno. Esto es... Y las escopetas que tengo de la marca Jabalí son estas tres. Ya no tengo... Entonces... Luego tengo otra escopeta que es una repetidura. Una FN. Pero esa es un poco... No sé. A los puristas de caza no les gusta mucho el... Prefieren, digamos, pues eso. Si el pájaro se va, que se vaya. Pero tampoco hace falta estar ahí con una repetidura. Y luego tengo, pues... Otras armas tengo, pues eso. Tengo tres... Una del calibre 22. Una carabina de K-100 en la Star. Que era onena. Se marca. Y luego tengo tres rifles. Tengo un rifle express. Un K-98 de la segunda guerra mundial original. Del año 39. Y luego un Breno de cerrojo también con mira telescópica. De un calibre 30-06. Luego sí que yo las enseño. Pero vamos. Pero en principio... Y esas son todas mis armas. Bueno, yo estoy bien armado. A ver si me explico. Tampoco hace falta. Pero cada vez que voy a la Guardia Civil a llevar las escopetas... Tengo que venir mi hijo como amigo. Porque es que si no, no hay forma de... Que es que pesan las escopetas. Joder, pesan la tira. Entonces, digamos. Pero en fin... Tengo que ir a la Guardia Civil a la Guardia Civil a la Guardia Civil.